¡Ole! ¿Se le quiere dedicar? ¿Se le quiere dedicar a alguien? ¡A Miguel! ¿A Miguel? ¿A Miguel? ¿Usted es Miguel? Ahí está. Así salió. ¡Saludos a todos! ¡Saludos a ellos! ¡Vamos! ¿Para qué me haces llorar? ¿Que no ves como te quiero? ¿Para qué me haces rir? ¿Que no ves? ¿Qué malo no puedo? Yo nunca, nunca me he llorado ni miedo. Por favor, yo nunca, nunca me he llorado ni miedo. Por favor, ¿por qué me haces llorar? Y tengo un plan de mirar, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a emborachinar, hermanos, saben de mí, que sepan que hoy lo ves, y que hoy me voy a emborachinar, por fin. ¡Vamos! ¡Vamos! Si yo nunca, nunca me he llorado, y menos el dolor que yo nunca, nunca me he tomado, y menos el dolor que yo nunca, nunca me he tomado. ¿Por qué me haces llorar y te gustas de mí? Si sabes tú bien que yo no sé sufrir, no me voy a morar a llegar a no saber de mí, que se canta a su tope y que baila en tu barranche, como en ti. Ahí está. Amigo, ¿cuál tienes la excepción a alguna canción que tú quieras escuchar? Porque nosotros tenemos programadas algunas. Nada más que les quiero decir que la canción cuesta 200 pesos. No se crean. ¡Ay, qué hermosa canción! Claro que sí, con todo cariño. La diferencia. Vamos a empezar, vamos a cantar La diferencia. ¡Ay! Ay, qué amable, muchísimas gracias porque ahorita en mañana nos podemos caer. Ahorita en mañana... Adiós. 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 Adiós.